Buenas tardes. 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 Ok, señor Dalton, lo escuchamos. De alguna manera voy a escuchar la versión del señor Fabián. En este caso le doy la palabra. Muy buenas noches, señor conciliador. Bueno, ¿qué quiere decir esta persona, no? Dalton es un descarado. Permítanme, voy a contar en un momento. Yo quería conocer la creación de convivencia en este caso. Y las palabras y dirigirse rascuosamente al señor realmente a que, bueno, somos unas personas adultas que han iniciado voluntariamente aquí a presentar nuestras, nuestras entrevistas y solucionar correctamente un problema, ¿verdad? Así que me pido y claramente que en mí es que no se acertió los desceptivos de esa persona. Eh, bueno, es un lapso. Bueno, mi nombre es Fabián Rivera, Jimmy Bray, con número de NI 74035861. Soy dueño del edificio donde el señor arrendó. Está ubicado en Girón, Palmeras 7444, en el distrito de Comarca, provincia y región Huánuco, ¿no? Bueno, el edificio donde soy un buen dueño. Acá al señor Dalton le he alquilado un departamento en el cuarto piso, como él manifiesta, eh, donde el acuerdo era que el señor me paga 500 soles mensuales, ¿no? El señor ya vive en cierto tiempo, me estaba pagando normalmente, pero, eh, como dije, ¿no? Yo he viajado y él me debe de dos meses, que son el monto de mil soles, ¿no? Y lo que yo vengo a reclamar es que me pague los mil soles. Eh, ahora el señor, sin consentimiento alguno, eh, fue y arregló una, una bomba que yo le iba a comprar nuevo, ¿no? Porque estaba fallando, ¿no? Eh, yo iba a comprar algo nuevo, pero el señor agarra y me dice, no, yo he reparado, yo he gastado 500 soles, pero yo no le dije que repare. Él no sé por qué, bueno, no, sí, comprendo también, ¿no? ¿Cómo? Señor, yo te tomo la palabra. Bueno, señor conciliador, ves, así es el señor. Así ves como es el comportamiento que tiene. Bueno, lo único yo deseo es que me pague mis mil soles. Eh, de lo contrario, eh, pido que se retire, ¿no? De, de mi vivienda. Solo pido esos mil soles que, que me, que me pague, porque yo ahorita estoy pasando por un momento muy difícil, el tema del COVID. Mi papá falleció y yo necesito de los mil soles, ¿no? De forma urgente y cuanto antes. Sería todo. Gracias. Ok, bien. Habiendo escuchado sus posiciones, yo apelo a que dame conciencia al señor Fabián, viendo que también el señor Dando las cosas con sí, y el señor Dando, viendo que también el señor Fabián necesita, pido que en un entendimiento de las partes, plantear soluciones entre ustedes. ¿Algún que me puede dar de nuevo, doctor? ¿Cómo podemos continuar esto, por favor? Porque ya la podemos hacer más partes de las preguntas. Sí, señor Fabián. Bueno, yo aquí justamente necesito, para no llegar a la vuelta de la que cualquier gente podría hacer, gracias a todos por escucharles por este proyecto. Y ya, lo mejor que me reconozca, porque en serio, yo, y no, así como ustedes, por el incumplimiento de la mesa, que ya quedamos acordados, cuando usted llega a la vivienda, eso viene controlado, pues, bueno, vamos a jugar. Si no me llega, ¿cómo le voy a poner a usted? Y además, la máquina es suya, y le va a seguir para dejar a la mesa, está como nueva. Y ya la cara, yo estoy con cuatro disculpas, porque no sé si lo habrá querido, o no, no sé si lo habrá querido, o no, no sé si lo habrá querido, o no, no sé si lo habrá querido. Pero, le caen con la salud. Yo, algo como el director, le repito, no le puedo pagar a nosotros, porque tiene que confiarme. Y eso queda a la gente, por el rastro, porque he pagado. Y no puedo, no puede ser que por el beneficio de usted, porque es su casa, es su bomba. O sea, yo no lo he dado, pero justamente es la solución. Bueno, me parece razonable esa solución. Y acepto, ¿no? Que me pague los 500 soles, y 100 soles, ¿no? Adicional, por la deuda. Porque, esa máquina yo le iba ya a eliminar, a regalar, bueno, y creo que encontró una solución. Hizo el bien, ¿no? Para que pueda solucionar ese problema, y si acepto los 600 soles. Sí, sí estoy de acuerdo. Señor, le voy a dar todos los que vieron los Estados Unidos, o sea, por la deuda, ¿no? Sí, ya quieren aceptar ahí, ¿no? Bueno, entonces, también ha llegado un acuerdo total de las partes, que le voy a señalar los términos en el acto de la negociación, que ahorita mismo, donde no se lo haga, es el acuerdo que se está en el país, lo vamos a vivir, y en el país, y en las pocas, también, cargando que las partes se las va a llevar, para que no haya desconocimiento de los acuerdos que aquí se mandan. Además, para que se manifieste aquí, y no voluntariamente, para regla de la sección. Dicho esto, cualquier reclamo posterior, ya se va a estar dando con mi persona. Y para proceder y ratificar un señalado, van a aceptar para que quien se lleve a cabo un año. Luego de eso, van a adaptar conforme de la sección, en un notario público, y va a también ratificarse a su persona con una copia de certificado. Paso a la vez, van a adoptar copias, y van a firmarlas, y luego vamos a sacar copias para las personas. Yendo finalizado eso, entonces, vamos a ver por concluir esta audiencia de conciliación. Muchas gracias por participar y por acudir a este tipo de medios alternativos para solucionar problemas, porque ese corroso es costoso, está viniendo a otro tipo de desgracia de comunidades, que ninguna de las dos van a servir, y van a mostrarle a alguna persona, y así que, bueno, apostarían ganando, y van a hablar con ustedes. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias.